Advertencia, este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Muy buenos días para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Pensamiento Libre por el canal 6 de Colcable. Hoy iniciamos un nuevo programa, por supuesto, desde la casa del señor Alfonso Guzmán. Muy buenos días, Alfonso. Gracias por la invitación. Hoy la voy a saludar a usted primero. ¿Cómo está, Caterine? Ahora voy a saludar a los televidentes. ¿Cómo están, amables televidentes? Es un placer que estén con nosotros. Estamos desde nuestra habitación porque estamos condenados durante mucho tiempo a trabajar. Y también decirles que gracias por su audiencia. Caterine, ¿cómo le ha ido? Bien, Alfonso. Bien, gracias. Salud y a Jason. ¿Qué hoy está haciendo de camarero? Hoy saludo a Jason y a todas las personas del canal 6 de Colcable. Por supuesto, también a nuestros amables televidentes porque siempre están conectados con el canal 6. Sí. Y además son muchos los que nos llaman y nos dicen, nos preguntan cosas del trabajo. Pero digamos que saludamos a todos los trabajadores de Colcable en Colombia. Un abrazo para todos que pronto estaremos presencialmente con ellos. Que la labor que han tenido que hacer ha sido muy difícil, muy ardua. Y sin embargo, cada día los muchachos trabajan para mantener una buena imagen. Pero por supuesto, Alfonso, porque aquí lo más importante es que las personas apoyen el capital colombiano y sigan ayudándonos a fortalecer la empresa. Oiga, pero usted tocó un tema bonito. Sí. A los amables televidentes hay que decir, apoye el capital colombiano. No, elimine el desempleo. Si usted compra los productos colombianos a más trabajo, el país se desarrolla. Compre todo lo que pueda de los productos colombianos y así bajamos el desempleo. Cuénteme cuál es el tema de hoy, Taterina. Hoy tenemos un tema muy importante, Alfonso, y que está de moda por esta época, por este tiempo. Y es que queremos hablar acerca de los retos y las oportunidades que se generan en la educación en tiempos de pandemia. En estos tiempos que nos han cambiado un poco la forma de educarnos y también las personas que enseñan, la forma de enseñarle a nuestros queridos estudiantes. Bueno, Caterine, de verdad, es una situación que yo no estoy viviendo, Caterine, porque mis hijos no están en la escuela. Tampoco están en... Ah, sí, tengo una en la universidad y también está sufriendo lo mismo en los Estados Unidos. Pero las personas adultas no creo que sufran mucho porque tienen mayor ingenio, Caterine. Ya como que pueden disfrutar más de la tecnología y hacer consultas. Sin embargo, para los papás, para los niños, ha sido un castigo violento. Caterine, ha cambiado la estructura. Para usted que tiene una niña pequeña, cuéntenme un poquito, Caterine, usted, ¿cómo le ha ido con su niña? No, como experiencia personal, la verdad, Alfonso, sí ha sido un poquito complicado, lo personal, porque yo igual laboro y digamos que hay ciertos horarios que ellos tienen que no me ayudan bastante. Igual la educación es también muy complicada porque el proceso de aprendizaje es totalmente distinto. Y para los niños y para los jóvenes, pues esto es un proceso nuevo, el sentarse al frente de un computador y recibir una educación que antes... Pero hay una cuestión, Caterine, ¿está bien que usted tiene computador? Y el que no tiene computador y el que no tiene celular, ¿cómo nos va? Esa es una de las situaciones, Alfonso, y uno de los factores más complejos para millones de familias en Colombia. Y es no contar con las herramientas tecnológicas que obligan a manejar este tema educativo virtual. Entonces, en mi caso, como usted lo dice, yo tengo un computador y a veces ese, por ejemplo, ese elemento tan sencillo no es que sea muy fácil de manejar, porque mientras ella toma la clase, pues yo tengo que dejar de trabajar y los turnos... Caterine, mire, voy a contar un poquito de historia. Hace unos 12 años tuve el placer de hablar con el profesor Antana Mocos. Habían otros intelectuales, creo que está el director del SENA de esa época. Y hablábamos precisamente de lo que se iba a presentar sin querer, sin pensar que iba a ocurrir esto hoy. Y tuvimos algunas discusiones con un caricaturista famoso que no le gustaba nada. La propuesta mía en esa reunión era que debiéramos trabajar y aprovechar la tecnología de las cámaras para enseñar colectivamente. Y propuse que el ministerio hiciera un estudio a ver qué se podía desarrollar con respecto a que el alumno pudiera tener educación virtual. Y hoy más que nunca nos damos cuenta de que fue un error que no se hubiera hecho ese estudio, que no se hubiera tratado de trabajar con eso, porque hubiéramos tenido una plataforma extraordinaria. El profesor Antana Mocos aplaudió, me acuerdo mucho, como él casi no habla, y se habla, habla muy enredado. Aplaudió la idea, pero pasó así, Caterina, no más de pasar, simplemente pasó así y no fue más. Pero la idea quedó plasmada en un documento fílmico. Pues sí, Alfonso, este proceso de pandemia y de aislamiento obligatorio yo creo que ha dejado ver muchísimas cosas que de pronto faltan en Colombia y muchísimas situaciones que no ayudan para nada a las familias vulnerables o familias que no tienen muchos recursos económicos con respecto al proceso de aprendizaje con sus hijos. Y es que, Alfonso, es muy difícil como sostener una educación donde no se vulnere o no se rezague un poco a cierta población en Colombia. No todos, como hablábamos antes del editorial. Es increíble, pero en nuestro país hay muchísimos lugares donde no existe conectividad, donde no hay internet y mucho menos se cuenta con un computador o con un celular un poco tecnológico para tener clases virtuales. Pero mira, mira, Caterina, y pues ahora se me dio una idea, ¿no? Es como pensar en que en algunas partes se pueden quedar pantallas grandes, pantallas gigantes donde los profesores empiecen a dictar clases no a uno, sino a 50, 80 alumnos en una clase. Nosotros diríamos que hoy la tecnología le permite tener una pantalla gigante, pero lo grave no es eso, Caterina, sino que la infraestructura tecnológica, psicológica y técnica del profesor no está hecha para eso. Sí. Es que ese es el problema. El problema es que el profesor es una persona profesional en su materia, pero hay algo muy grave. No tiene esa formación, el Estado debe formarlo, formarlo para que pueda editar esa clase. Y además, Alfonso, porque la educación en Colombia siempre ha estado hecha para que el proceso de aprendizaje sea presencial, es decir, para que lo que tienen preparado y dispuesto para enseñar sea en un salón de clases y no a través de esta forma virtual como lo estamos llevando ahorita. Y creo que uno de los principales retos que tienen los docentes y los profesores precisamente es eso. O sea, cómo poder brindar una educación donde no se deje de lado aquellas personas que no cuentan con herramientas tecnológicas y donde no se obligue al padre de familia o el acudiente a endeudarse y adquirir elementos que en el momento no puede comprar. Y eso también es algo muy importante. Y que, Caterina, recuerde que cuando estamos grabando este programa, hoy es el día sin IVA. Entonces, ¿qué ocurre? Que el día sin IVA, necesariamente, ¿para qué es el día sin IVA? Para las personas que puedan comprar equipos. Y algunas cosas que me dijeron esta mañana, que las páginas estaban colapsadas y una de las mayores demandas eran computadores. Posiblemente, posiblemente o hipotéticamente es por eso, Caterina. Me parece algo, Caterina, antes de que se me olvide, que la pandemia debe dejar una enseñanza. Dejar una enseñanza. Y es que debemos combinar la enseñanza presencial, combinarla con la enseñanza virtual. Yo lo quiero invitar a usted y a todos nuestros televidentes para que miremos el siguiente informe, donde nos explican un poco los docentes cómo han llevado este proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia y cuáles son los principales retos que tiene Colombia frente a la educación. Ok, vamos a ver. Ya volvemos. Gracias. 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 Nosotros quisimos saber qué tipo de acciones están tomando algunos países, así que hicimos una revisión en 35 de ellos. La educación digital ha sido un reto incluso para los países con mayores ingresos. En Colombia tenemos un problema adicional y es el acceso a los dispositivos para que nuestros jóvenes estudiantes puedan tener esa educación a distancia. Lo que proponemos es que las más de 8 mil contenidos educativos que ha puesto el Ministerio de Educación en sus páginas sean accesibles desde los teléfonos inteligentes, además de eso, que haya una sincronía entre el Ministerio y las secretarías departamentales para difundir contenido educativo tanto en radio como en televisión. Y finalmente, creemos que es muy valioso en la experiencia internacional las sinergias que se han creado para que los diferentes maestros, estudiantes y padres de familia puedan compartir sus experiencias de esta educación a distancia. Lo que estamos proponiendo es que alguna de esas transferencias se haga en especie o a través de cupones para garantizar la calidad de los alimentos que van a consumir. Cuando los niños no van al colegio también se ve afectada su alimentación. Países como Chile, por ejemplo, han diseñado una canasta de alimentos para 10 días, de modo que los niños o sus cuidadores puedan reclamarlos y que tengan una alimentación por un periodo de tiempo razonable. Es por eso que es muy importante que se identifiquen todos esos niños, que podamos saber además que están alimentándose bien y que el programa también se mantenga de forma que los niños puedan acceder a estos alimentos, así no vayan al colegio. La experiencia de Chile, por ejemplo, es un caso que podríamos imitar. En Estados Unidos, en Alemania y en Austria, por ejemplo, han diseñado unos espacios especiales para que las personas que trabajan en la atención de este problema puedan dejar a sus hijos sin que tengan que dejarlos solos en casa. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo que también podríamos replicar en Colombia. También es muy importante pensar en el juego activo y en las actividades físicas mientras los niños están en cuarentena. Hay programas como en Estados Unidos, por ejemplo, donde profesionales de la actividad física están compartiendo diferentes tipos de ejemplos de cómo jugar con los niños o cómo mantenerlos activos durante ese periodo. Las niñas y los niños son el futuro de la familia. Los jóvenes forman una familia. Los esposos y sus hijos forman una familia. Los campesinos y campesinas, con sus cuerpos encorvados y sus manos encallecidas, forman una familia. Los médicos, enfermeras, auxiliares, todos, hombres y mujeres, forman una familia. Los empresarios, que hoy son humanos, forman una familia. Los abuelos y abuelas, encanecidos y postrados, forman una familia. Los trabajadores, hombres y mujeres, forman una familia. Los que partieron antes que nosotros, unos olvidados y otros recordados, también fueron una familia. Los que no tienen sustento y los que no tienen techo a quien pedir, también son una familia. Los corruptos, que son culpables de la miseria humana, también forman parte de una familia. Los religiosos corruptos, que explotan la ignorancia humana, también son una familia. Los árboles, los mares y todas las especies sobre la tierra, forman una familia. Salvemos a Colombia, es nuestra casa. Olvidemos los rencores, las diferencias y los odios. Demos amor, valor, paz, esperanza, alegría y fe. Hoy, más que nunca, en este momento histórico, hagamos de Colombia una gran familia. Un mensaje de Canal 6 y Colcable Televisión. Disfruta de la mejor televisión e internet en tu hogar con Colcable Televisión. 102 canales con la mejor parrilla de programación para toda la familia. No pierdas la oportunidad de conectarte al mundo con el internet de Colcable. Comunícate a la línea amiga PBX 239-5494 O acércate a nuestras oficinas Barrio Córdoba, Diagonal 28 Sur, Número 1A18 Este Las Mercedes, Calle 17 Sur, Número 10B02 Este Oficina Principal, Barrio 20 de Julio Carrera Séptima B, Número 2331 Sur Horario de atención por contingencia Lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde No olvide que en la zona San Cristóbal hemos cambiado nuestra facturación Recuerde que el hurto de señal de televisión es un delito Colcable Televisión lo invita a legalizar su servicio Evite sanciones de ley Colcable Televisión Vive la evolución Continuamos en pensamiento libre porque hoy estamos hablando de los retos y las oportunidades que se generan con respecto al proceso educativo en tiempos de pandemia Y es que Alfonso la situación en Colombia es bien compleja dada las circunstancias y también las posibilidades que tienen las familias para adquirir un proceso educativo de forma virtual A veces pensamos que es muy sencillo pero realmente cuando estamos en el ejercicio de enseñar a los niños o a los jóvenes estudiantes de forma virtual a través de una pantalla de computador pues no es tan fácil Y por eso hoy estamos hablando sobre este tema Yo diría que tuve dos llamadas de buena hija para que le ayudara con algunas tareas de historia Por fortuna hablaba de la primera y la segunda guerra mundial y de la revolución francesa que yo me acordaba mucho y me tocó ayudarle Había algo muy curioso Me mandaron, me mandó el texto la niña y era como un libro Era un texto gigantesco Para que una niña de cuarto año de exiderato Pueda captar, analizar, buscar todas aquellas historias de ahí me pareció muy pero muy complicado Y eso no es la culpa del profesor Sino que parece, parece que algunos profesores en la angustia de mandarle al alumno alguna cosa Entonces los llenan, los llenan de problemas para que los resuelvan que los muchachos no pueden resolver Quiero contarle Caterine que lo bastante que sabe uno de historia como periodista y conoce las situaciones del mundo Me costó trabajo resolver las preguntas Porque era un problema muy complicado También después me pegó una llamada por matemáticas Una niña de cuarto año de exiderato ¿Qué ocurrió con eso? Que en ese momento las matemáticas serían muy sencillas pero faltaba la cuestión presencial del maestro Se captaba Caterine eso Sí Alfonso, ahora que menciona el tema del proceso de aprendizaje Hay que ver también realmente qué tanto están aprendiendo los estudiantes en este proceso de educación virtual La calidad, la profundidad Exacto, y qué tanto logran captar y analizar con respecto a los temas que se están brindando No creo Alfonso que sea, pues nosotros estamos acostumbrados a una educación presencial Precisamente porque se puede llevar mayor control de qué se está enseñando y de qué tanto se está aprendiendo en la marcha Y así es muy difícil porque, ¿qué es lo que pasa Alfonso? Que esta educación que han colocado en Colombia virtual Pues lo que obliga es que el niño o el joven esté en cierto tiempo determinado Pero se dicta una clase pero no se le hace el seguimiento para saber realmente si se aprendió o no se aprendió ese tema Caterine, mire, por ejemplo cuando con cualquier alumno o está uno frente a otra persona por teletrabajo Uno puede dialogar, preguntarle al profesor en este caso Pero 40 niños preguntando diferentes cosas, diferentes entendimientos, diferentes situaciones psicológicas Y si aprendizaje, a nosotros nos parece casi imposible que un profesor por más capacidad que tenga pueda ayudarle al alumno Caterine y también, pues como aquí el tiempo es corto, quiero decirle a los amables televidentes Que aquí los profesores de los colegios privados van a tener un problema complicadísimo Para que les paguen su nómina La razón elemental es que van a perder los directores, los dueños de los colegios privados Una cantidad de negocios que tienen gigantesca Usted se puede imaginar Caterine, cuántos alumnos hay en Colombia en colegios privados Y cuántas matrículas se perdieron, cuántas pensiones si tienen que pagarlas Recuerde que los colegios privados les cobran un bono porque el niño fue al baño Porque no fue al baño, porque el papá no vino tarde o llegó temprano Cosas absurdas y ese negocio se les dañó a los colegios privados En ese caso Caterine, vale la pena pensar en el aspecto económico Yo veo, mirando al futuro, que la infraestructura tecnológica Tiene que compaginar con la educación presencial Ahora miremos el caso de las universidades Caterine Sí, Alfonso, igual también es muy importante como que los directivos Los directivos o las personas que manejan puntualmente todo este tema educativo en Colombia Deben adaptarse también a la realidad que viven millones de ciudadanos colombianos De familias y de jóvenes que por diferentes circunstancias, Alfonso No pueden tomar este tipo de educación virtual No se les da, no se les facilita Porque creo que otro tema también que debemos mencionar Es que se plantea un modelo educativo pensando en que las familias o los padres Están todos los días en la casa Y eso es mentira, Alfonso Poco a poco la economía y la vida social se fue reactivando en Colombia Y las personas se pueden buscar Claro, Caterine, y en eso tiene mucha razón La situación es que los padres de familia, muchos no están trabajando Exacto La situación es que esa es una mecánica como un reloj donde falte algo Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin cómo sostener a los hijos Y la situación más grave todavía Quedamos en un vacío tremendo con respecto a la capacidad intelectual Y el análisis profundo que debe tener un estudiante universitario Estudiante universitario es una persona que está formándose hacia el futuro Para su vida personal y para el país Porque los muchachos no van a aprender Y lo que sí le podemos decir al Ministerio de Educación Es que tiene que aprovechar esta pandemia para que haga la mezcla Entre la presencial y la virtual Sin embargo, tengo que recordar que la Universidad Nacional tiene cursos virtuales Y vale la pena mencionarlas La UNAC es que llama Vale la pena recordar Que para nosotros es fundamental aprovechar este modelo que tiene la Universidad Nacional Para combinarlo con la educación presidencial universitaria Claro que sí Alfonso Y hablando acerca de los estudiantes universitarios Pues creo que la situación que viven los estudiantes Que están ahorita realizando su posgrado Su carrera profesional Es bien difícil Por muchas circunstancias Entre ellas Alfonso Porque aquí en Colombia Desafortunadamente está aumentando la desescolaridad Y eso también yo creo que los acobija un poco a ellos Alfonso Hay muchas personas que han tomado la decisión De no estudiar o no continuar con su carrera En este segundo semestre del año Precisamente por esta situación Además que recordemos que las carreras profesionales Son bastante costosas Y tomar una carrera profesional de forma virtual Creo que no a todos se les ha facilitado Y no todos están aprendiendo Y decimos que El máster como acá no tenemos todos los equipos Nos está pidiendo que es tiempo No, vamos a ver un informe Vamos a ver un informe Porque hoy quisimos conocer la opinión De algunas personas que son más expertas en este tema Así que ya volvemos El gobierno nacional actúa con oportunidad y responsabilidad Para garantizar el derecho a la educación de los niños Niñas, adolescentes y jóvenes Por esta razón De cara a la emergencia sanitaria Ha tomado las medidas pertinentes para que los estudiantes continúen aprendiendo Como apoyo al proceso de estudio en casa Se han puesto a disposición de niños, jóvenes y maestros Herramientas como el portal Aprender Digital Contenidos para todos La programación de televisión educativa a nivel nacional Y la alianza con canales locales y emisoras comunitarias Con el fin de llegar a la ruralidad Se han destinado 400 mil millones de pesos Para la adquisición de material de apoyo pedagógico Así como recursos al programa de alimentación escolar Para garantizar un complemento alimentario en el periodo de la educación en casa En alianza con Mintic Se realizó la entrega de 83.345 computadores Y se sigue avanzando en la construcción de estrategias que apoyen la conectividad Y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables En educación superior Se trabaja con las instituciones para continuar el proceso educativo en casa Ya sea con virtualidad o con modalidades asistidas por tecnología Se destaca la solidaridad del sector con la estrategia Plan Padrino, IES Que busca que las instituciones compartan experiencias en el desarrollo de sus actividades académicas Se suma el Plan de Auxilios del ICTEX Y la Sinergia con MinSalud Asociaciones de Medicina y Facultades del país Para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano Gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda Se han podido brindar un conjunto de medidas de alivios financieros A instituciones educativas privadas Jardines y colegios Padres de familia Estudiantes Instituciones de educación superior E instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano Con el fin de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector Se creó el Fondo Solidario para la Educación Que canalizará recursos para atender las necesidades del sector y mitigar los efectos del COVID-19 Que incluye una línea de crédito para padres de familia o acudientes destinada al pago de pensiones de jardines y colegios privados La ampliación del plan de alivios ICTEX El apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes Prioritariamente de estratos 1 y 2 de las instituciones de educación superior públicas Y una línea de crédito Para la financiación de la matrícula de los estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad En instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano Asimismo el Gobierno Nacional continúa dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo En este cuatrenio las instituciones de educación superior públicas Recibirán 4.5 billones adicionales para infraestructura Sanear finanzas Vinculación y cualificación docente Investigación Bienestar Permanencia Regionalización y ciencia y tecnología También se destinaron cerca de 895.700 millones Para el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes en todo el país Para mitigar la deserción a lo anterior Se han sumado recursos de las entidades territoriales Estos 895.700 millones Contemplan los estudiantes beneficiados con el programa Generación E A los que se suman recursos adicionales para apoyar a los estudiantes de menores recursos Y hablando acerca de los retos y también las grandes oportunidades que se han generado Para la educación en Colombia Alfonso, hay una situación bien difícil Y es también el costo económico Que deben afrontar muchas universidades en el país Por este tiempo de pandemia Y por este proceso educativo Que definitivamente cambió Y seguramente va a cambiar durante mucho tiempo Decíamos, Caterine, que una de las preocupaciones De el negocio de las universidades Porque hay que entender Que las universidades privadas Viven de los alumnos Y además de eso, grave Porque me parece que el año entrante Va a haber muy poca asistencia en la universidad privada Caterine y en la universidad pública Puesto que los muchachos no pudieron pasar el semestre O los papás no tienen dinero Porque no trabajaron durante todo este tiempo Sí, la verdad es bien difícil y compleja la situación, Alfonso Porque igual mantener y sostener una pensión es difícil Y más también para las universidades Un semestre es muy costoso también Entonces no todas las personas... El tiempo se está yendo, Caterine Yo quiero decirle a los amables televidentes Que apoyen el capital colombiano Compren nuestros productos Y otra cosa importante El medio ambiente ha ganado muchísimo Entonces hoy, pues nos vamos a despedir Diciéndoles que Dios los bendiga Que en el próximo programa Si Dios nos da vida, nos vemos Caterine, ¿qué más tiene que decir a los televidentes? No, Alfonso, que apoyen el capital colombiano Y que gracias por conectarse con el Canal 6 de Colcable ¡Suscríbete al canal!